Ya no quedan sueños Todo ha terminado ¿A dónde fue la risa y lo que juramos? Y yo trato en vano de olvidar De no sufrir, de no pensar Cuando sin piedad dijiste adiós Es una farsa mi reír Y trato en vano de fingir Que nada me interesa Y acto a Dios Trato de olvidarme De cuando tú me amaste Pero aún no puedo Porque yo te quiero Vuelve a mí, no puede ser Que me olvidaste ya, mujer Y todo aquel amor que nos unió No me puedo conformar Con perderte y terminar Vuelve que sin ti no puedo más Y di toda mi pasión Y un día me dijiste adiós Leí que no me te parís Y un día me dijiste adiós Y así nuestro amor murió El día que me dijiste adiós Amor